Venga, pude, pude Pasa, Simon Estira, estira, estira Pero, ¿son boludos ustedes o se hacen? A ver, a ver Yo estoy en una isla No, no, ahora A ver, uno se queda con el motor Uno ahí atrás con el motor Uno al motor Uno al motor Los otros Se cayó uno, ¿no? Vean que eso Allá viene Y viene, ¿eh? Y viene, guarda ahí Ahí A ver, le estamos ganando Está medio lejos, ¿eh? Un monstruo, ¿eh? Y gobió, dice Tranquila, tranquilo, vamos a ir Hostia Pero, ¿qué tienen ganas de nadar o qué les pasa? Métele, métele, métele el motor Vamos, vamos, vamos Vamos, que se puede Ahora, somos cuatro Hay uno en el motor y uno reparando Por el otro Dos boludos se cayeron ¿Ven que son boludos, eh? Viene nadando Rodrigo se murió Rodrigo se murió Con un parche ahí Lo tenemos dominado Creo que me va a empujar Como te van a empujar ¿Quién te va a empujar? Si el Kessler ya está afuera Si estuviera el Kessler En el barco te diría Bueno, puede ser que te haya empujado el Kessler Un pez, dice el otro Quisiera ser un pez Vamos, que no pasamos la perofobia No sé, no sé, no sé Hostia Mandale, Adrián, por favor Adrián Ay, no No hay que saltar, boludo Saltas y bolasaga Pedí un salto y volé, boludo Ay Sí, lo comentaban recién Lo comentaban recién Yo ni vos la le di ahí al fútbol Le tenemos repillo, loco Estás re atrás, papá Nosotros ya nos refuimos Imagina que nos hundimos Porque el boludo de Master A último momento se pone a discutir Vamos, papá Ganamos A ver, ustedes dicen de seguir las flechas, ¿no? Los flechas hay únicamente ahí 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 me voy con el Alex Hay una silla Yo sé dónde están los cerillos, sé dónde están Oye, boludo Hostia, me cagué todo con el queslo ¿Qué hace con la cámara? ¿Me puse a cámara acá también? Si consiguen algo, avisen Si consiguen algo, avisen Pero, dejen de pelear Busquen lo que hay que buscar Dale, ahora cuando termine este Te acepto ¿Qué volvimos al inicio? A ver, supuestamente esta marca para allá Para acá Para acá Ah, mira Parece que acá voy a encontrar algo Encontré la gasolina Ay, boludo ¿Qué es? ¿Qué es tu hijo de tuna? Ah, que las flechas marcan por otro lado ahora Ah, que Bien Ah, que Está por ahí Boludo ¿En serio Alex te fuiste? ¿Te salió? No Bueno, igual A ver Ayudaste porque ya encontré Ponele Ya encontré la Pude encontrar una cosa más Y más o menos ya tengo Va, con las flechas Ahora la flecha anda Como acabo de ver Voy a poder sacarlo rápido Mira Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Que recién te va a cerca Pero acá donde sea no se murió el caso vean que lento este para morirte, para algo que te lo comas en la cara atrás vamos para adelante a ver si encontré ah, no te dije nada te dije cargando dale que hay que pasárselo, dale acá estamos en la entrada ah, mirando el chat me pudo haber recontra está muerto, bueno, está a pesar de tensión ah, no te dije nada ahí está ah, acá hay una bien espérate, espérate, córrete no ah, sí, we're good ha, se comía uno se comía uno se comía uno ah, ah 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 falta algo ya está falta algo voy a morir después con el monstruo para poder revestirme porque ahora hay que ir a la entrada, ¿no? ah ahora me tengo que dar cuenta para dónde está la entrada ah 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 la flecha la flecha la flecha Vamos que se puede Ya ¿Y cómo le sirvo? No sé silbar. ¿Cómo le sirvo? No sé silbar, por eso no... ¿A qué letra? ¿Qué? Pues... No sé. Entonces, ¿era usted? Me hacían cagar todo con el chiflido, no? ¿No hace tuna? Gracias por ver el video. 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 Gracias.